Hola, soy Noel González Y yo soy Pichurruas Bienvenidos a... ¡Cobbrothers! Bienvenidos a un nuevo programa de Cobbrothers Bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy para hablar de un tipo muy especial Un tío que es prácticamente un semidios Un dios, un rey Pues sí, el rey Lebron James Para el cual Pichurruas Mira tú que hasta ha venido vestido Con los colores de Cavaliers Pues sí, porque la verdad es que Cleveland Cavaliers es un equipucho Para algunos, pero bueno A mí siempre me ha encantado Tiene un pasado maravilloso Pero sobre todo desde que llegó Lebron James Creció, creció, creció Y se hizo prácticamente una franquicia De las de dioses Pues sí, hay que remontarse a los inicios de Lebron James Con Cleveland Cavaliers justamente Para encontrar a un Lebron Estadísticamente tan dominante Como en este mes de noviembre Porque lo que ha hecho Lebron Ha sido de traca Hombre, no es por chularme un poquito Pero yo en estos principios de temporada Había dicho que el grandísimo favorito Para llevarse esto del MVP Era un tal Lebron James ¿Por qué? Bueno, porque había unas ausencias Irving se iba a otros sitios Y Lebron tenía que producir Y producir Y producir Y eso es lo que está haciendo Pues sí, un inicio de temporada Titubeante Que todos decían Uy, los Cavaliers ¿Qué les pasan? ¿Qué les pasan? ¿Qué les pasan? 11 partidos consecutivos Ganando la mejor racha de la NBA Actualmente Y un Lebron Que está pulverizando récords De cuando era un chavalín Que llegaba a comerse la NBA Sí, si reembalasamos un poco El Rey lleva aquí 14 años 14 temporadas consecutivas En esto de la NBA Siendo prácticamente un semidiós ¿Y con qué nos encontramos? Que sus estadísticas son Las mejores Las mejores, repito De todas las que ha producido En esto de la NBA Pero eso mismo Estadísticas Vamos a los números Números promediados en noviembre Por el Rey Lebron 29,6 puntos 8,6 rebotes 8,5 asistencias 58% en tiro en el campo Y 43% en triples Este hombre Está abusando Está haciendo lo que quiere Con sus rivales Sí, quizás Una de las claves Pues es ese pequeño cambio de rol Bien, sabemos que últimamente Está jugando un tal Calderón De base titular Pero eso que significa Que Calderón se mueve al 2 ¿Y quién maneja todo esto? Pues bueno, ya sabéis Directamente Nos vamos a Lebron Sistema Más Lebron Sistema Que nunca Y sobre todo Lebron Jenks de base Pues sí, que nunca Porque ya decía Pichu Rúas 14 años en la NBA Algún mes Con estos números O parecidos Ninguno Pero no se queda ahí la cosa De datos individualizados Pormenorizados Mirando ahí con lupa ¿Qué nos encontramos, Pichu? Que polveriza todo, Nacho Sí, absolutamente todo Nos podemos quedar Sobre todo en lo que más sorprende Los porcentajes Bien es cierto Que hubo otros años Donde estuvo También durante muchos meses Con grandes porcentajes Pero nos encontramos Que ese 58% actual En tiros de campo Es lo mejor Que jamás se ha visto De este De Lebron Jenks Y en tiros de 3 Lo mínimo El 42,5% Es el porcentaje más alto En un mes De Lebron Jenks Pero no se queda No se queda la cosa ahí Porque el tipo De pura suténica Y de todo Un 41,6 De los triples Son tras bote Sin diferencia alguna No hay antecedentes En la carrera de Lebron Que sigue evolucionando Reciclándose Para seguir siendo Pues un jugador dominante El mejor alero de la historia Y si alguien está No opina lo mismo Pues que lo diga aquí abajo Que lo cacheamos Sí Oye, muchos ha criticado Sobre todo en sus inicios Oye, no sabes tirar Oye, el tiro de 3 Bueno, empezamos a tener Muchas dudas Estamos delante Del Lebron más cañonero Del Lebron más triplista De su carrera Más de dos triples Por partido Nada Lebron parece que ha aprendido ya Pero bueno Es que este hombre Es el jugador total Y si no Lo mismo Que lo desmientan Porque no se queda ahí No solo es cañonero Obviamente Lo que destaca Lebron Lo que decían antes Es un hombre solo de físico Pues bueno El físico con 30 y pico años Lo sigue manteniendo 78,4% En tiros en la zona En esa zona de machacar De reventar a sus rivales 75,8% Desde la personal Tiene todo Aunque bueno Este 75,8% Ahí está Y después Lo más importante Oye El Lebron sistema Oye Siempre Ese foco No ese ego El ser el mejor Siempre O sea Ser yo Ser yo No Quizás no tanto Se está yendo A uno A mar de un tapón Por partido Ayudando en todo A sus clubes Pero sobre todo Repartiendo más que nunca Se está yendo Por encima de las 8 Asistencia Se está encontrando Recursos Para todos sus compañeros En todas las facetas Y en todos los lugares Y por último Lo último Que se criticaba Lo último Lo que se criticaba Falsamente Porque mira Yo también lo critiqué Mi época Antigua Antes de ser hater Sí ¿Por qué no decirlo? En mi época hater El clutch time Que siempre se dijo Falsamente Repito Que el Lebron No tenía clutch Pues en este mes Tiene más 5 puntos El clutch time Y lidera la NBA Como 5,3 puntos de media Y un 62% De tiros En los últimos 3,6 minutos De los partidos Los decisivos Los segunditos Eses En los que se deciden Muchos partidos Sí Y ahora nos vamos A lo que lidera De verdad Lo que lidera De verdad Es a estos Cleveland Cavaliers La mejor racha De victorias Actual La tienen Los Cleveland Cavaliers Y lo que sorprende Muchísimo Cuando está Lebron En pista Son muy buenos Pero cuando se va Lebron de pista Son mejores Que nunca Estos Cleveland Cavaliers Consiguen un Mar 6 Con Lebron fuera Si esto Sigue así O sea Si esto Lo consiguen continuar Durante el tiempo Estamos delante De unos Cleveland Cavaliers Que están yendo A mucho más Bueno Pero después de todos Estos elogios Al Rey Que sí El Rey El Rey Vamos a hablar Una nota negativa Porque ¿Qué ha pasado? Pichu Que lo han expulsado Lo han expulsado Después de 1.081 partidos Durante toda su trayectoria En la NBA Por fin La primera vez Que lo expulsen De un partido En la NBA Oye Otro récord Otro hito Esta vez Por mala hostia Pero bueno Él no tenía el récord Porque hoy hay jugadores En activo Que llevan más partidos Sin haber sido expulsados ¿Y quiénes son? Tony Parker Y Pau Gasol Con 1.144 Y 1.139 partidos Sin haber sido expulsados Cada uno Y que se viene la ambulancia Para que no los expulsen Sí Directamente Dos europeos Casuales de la vida Y sobre todo Nuestro español Nuestro Pau Gasol Saludos Pau Aquí tienes a unos talco brothers Que esta vez Van a hablar Hasta con ambulancia De España Pues sí Porque la ambulancia Nunca podía faltar En un vídeo tan épico Como el de hoy Así que queremos Todos los comentarios De esos fanboys De Lebron James También de Tony Parker De Pau Gasol ¿Por qué no? ¿Y qué más tienen que hacer? Pichurrú Nada Muchísimos comentarios A este vídeo Suscribirse a este canal De YouTube Donde os hablamos De todo el baloncesto internacional De NDA Y de absolutamente todo Suscríbete a este canal De YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!